Allá en el Bronx, vamos a bailar y vamos a gozar esta noche La conquista somidera de Vega La conquista somidera de Vega La cumbia de la alberca ¡Es hora de la roda! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a gozar, suena Muceloy, suena Muceloy, suena Muceloy, suena Muceloy, suena Muceloy ¡Escucha! ¡Y se habla la roda! Alfredo Pérez, acción La cumbia de la alberca Toda la juventud El triunfo La banda chichiquila Esa noche más se voy Para mi hijita del puerto carocho Toda la banda de Perote Toda la banda Esta noche chichotla Que se abran las ruedas señales Al grito de guerra Esta noche es la cumbia de la alberca Con el internacional No, 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 no Alfredo Pérez, acción Masterboss ¡Vence por la capital! Para el pibe Para los esposos luceros Pequeños estrella Esta noche adriaco mucho, mucho amor ¡Voy Peñones siempre! Alfredo Pérez, acción Música Valerca ¡Vence por la capital! Música Sonido Música ¡Vence por la capital! Para mi perrito Ya no lo habían visto Para el güerito Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Buena Máser Boy, soy el Máster Boy La Conquista Solidera Ya no se acompaña esta noche El Chichón TV La Conquista Solidera Esta noche con Máster Boy Má, 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 Máster Boy Vamos a bailar, chichón Don Don Chichot, Cgie, Nueva York Los Ángeles, California Don Chichot, Toluca, Pachuca, Hidalgo Estado de México, Lascala Puebla, Oaxaca y Veracruz Para los novios, Elisa y Morisael De parte de padrinos de violación Valentín Monilla, Silvia Zetas Ya viene este tema ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es la noche de Máster Boy! ¡Suena bonito! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cruzar! ¡Escuchad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese famoso Pocoyo! ¡Liños Pobre Sacajete! ¡Esa noche! ¡Lacón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No se te olvide suscribirte a nuestro canal La Conquista Sonidera TV